Quiero invitarlos a que no se pierdan nuestro inicio de temporada primavera 2022, este viernes 25 de marzo, en punto de las 7 de la tarde, iniciando con una charla con el maestro Iván del Prado y a las 8 de la noche el concierto de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, interpretando la Tercera Sinfonía del Gran Beethoven. Los esperamos este viernes 25 de marzo, 7 de la tarde la charla, 8 de la noche el concierto. Los esperamos.